Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En nuestro mundo moderno, en donde las agendas van guiando el rumbo y el orden de nuestro día, se puede caer también en la tentación de programar la caridad. Jesús en este pasaje es criticado por sanar a un hombre en el día de reposo. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras mismas familias, en nuestro trato con los hijos, con el esposo o la esposa, o con los padres, ponemos también esta excusa para no servir, para no hacer la caridad? Es triste que esto suceda y que muchas veces la caridad tome el lugar de cuando haya tiempo. Que el servicio a nuestros hermanos tenga que tomar también su turno, máxime cuando se refiere a una situación de apremio como puede ser la salud. Es triste que la esposa o los hijos tengan que tener cita para ser atendidos y escuchados. Es importante tener tiempo para la gente que amamos y que realmente nos importa, porque no siempre tendremos tiempo o tal vez ellos algún día tampoco tengan tiempo, y entonces ya será demasiado tarde. Hoy es el día para amar y mostrar mi amor a quienes lo son todo para mí. No dejes que tu agenda gobierne tu vida. Sé tú, como Jesús, dueño de tu tiempo, especialmente en tu relación con tus seres queridos. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com